Hoy, José, viene tu santo, te venimos a cantar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy está de cumpleaños nuestro presidente de la república Don Rodrigo Chávez Robles Nacido un 10 de junio de 1961 Cumple exactamente 61 años Muchas felicidades Don Rodrigo Adelante, seguimos en pie Agradecerle mucho todo lo que está haciendo por nuestro país Y seguimos en pie de lucha